Haz esto y luce súper atractivo con poco dinero. Hola mis mechoncitos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y el día de hoy quiero compartirles algunos truquitos o algunos tips de cómo pueden vestir bien con poco dinero y lucir súper atractivos. Así que presta mucha atención, quédate hasta el final del video y comencemos. Entonces constantemente me preguntan sobre tips de moda, de cómo pueden lucir mejor en la parte externa y demás. Y la verdad es algo en lo que no me he metido demasiado, pero que hoy quise compartírselos. Sé que este tema les va a ayudar muchísimo y que de verdad creo que es bastante útil porque no, no es necesario gastar un dineral para lucir bien, para verte elegante, para verte, tú sabes, con esa personalidad y varonil, arreglado y demás. No, no tienes que malgastar tu dinero, no nada, con poco puedes hacer mucho y eso es lo que quiero que aprendan a hacer en este video, ¿sale? Número 1. Enfócate en lo básico. Quitémonos de la cabeza el seguir las tendencias que nos quieren imponer las industrias de moda y de que si no estaremos fuera de esto, ustedes saben que luciremos anticuados y demás porque no es así. Lo ideal es siempre irnos por prendas clásicas que no pasen de moda, cortes que le queden a tu tipo de cuerpo y que puedas combinar de muchísimas maneras, incluso con piezas en tendencia, pero que únicamente sea una que otra para que no malgastes tu dinero en eso. Y sobre todo, también súper importante, es elegir colores neutros y que le vayan a tu tipo de piel. Poco a poco y si les interesa, con todo gusto puedo irles compartiendo estos temas para que aprendan a conocerse y saber cómo sacar el mayor provecho a lo que compran, no gastar demasiado y que se conozcan, ¿no? Saber qué les queda y demás, tanto su cuerpo como tono de piel, de cabello, etc. Y si me lo preguntan, también me enfocaría en tener ropa lisa de preferencia, porque los estampados, a menos que sean atemporales, puedes tenerlos y está perfecto, pero es verdad que se graba más en la mente, entonces pues es como que menos versátil. Número 2. Compra con inteligencia. No sé si se saben un truquito, las mujeres, yo creo que prácticamente todas lo sabemos, pero hay temporadas que son mejores para comprar. De hecho, lo ideal es que compres ropa de temporada pasada. Por ejemplo, si estás en invierno, compra ropa de verano y viceversa. Si estás en verano, compra ropa de invierno, porque lo que ocurre es que siempre quedan muchísimas prendas de temporadas anteriores que al final las terminan dando en precios increíblemente bajos. Prendas de buena calidad que evidentemente mientras estás en la temporada, pues te las van a dar carísimas, ¿no? Entonces puedes hacerte de muchas más prendas que sean de mejor calidad y compras más inteligentes solo porque no estás en el momento en donde te las quieren dar, pero carísimas. Y ojo que también les estoy hablando de marcas súper conocidas y de muy buena calidad que hacen esto. Entonces te puedes hacer de prendas muy buenas que no lo harías estando en la temporada. Así que siempre analicen cuando hay ofertas, cuando haya liquidaciones y ese truquito que les digo de que no sea en la temporada, sino voltearlas. Número tres, calidad y no cantidad. Esto es súper importante de verdad porque si te haces de una prenda de calidad, de verdad que te puede durar años. Es más, puede pasar primero que te aburras de esa prenda antes de que se te eche a perder, de que se te desgaste, se rompa y demás. Y bueno, aquí simplemente tienes que darte cuenta de la tela. Aprender a comprar porque también hay una realidad. No siempre el precio viene de la mano con la calidad y eso es algo súper importante. Muchas personas se van con que hay esta es tal marca uf buenísima porque no. Yo he visto prendas, he visto zapatos, he visto artículos carísimos. O sea, carísimos que te los dan en un ojo de la cara y que no valen ni siquiera lo que te venderían en una tienda de fast fashion o algo así. Hay prendas que de verdad valen mucho la pena, que están en un buen precio, pero que tienen muy buena calidad. Y viceversa, hay prendas que te pueden dar carísimas y que no valen ni la mitad de lo que te lo están dando. Así que hay que saber comprar, vete siempre por textiles, texturas. El que estén suaves, eso no falla, siempre toca la ropa porque cuando se siente suave es que es de una buena calidad. Y si tú me dices, no Isa, pues a mí no me sale nada de eso, yo toda la ropa la siento igual. Elige prendas que tengan un mayor porcentaje de algodón. De preferencia no te vayas por prendas como poliéster y demás. O elige prendas de lino, de seda y demás. Sí, probablemente pueden ser un poco más costosas, pero como te digo, les vas a sacar muchísimo provecho. No se te van a desgastar tan fácilmente. Y bueno, será mucho más versátil si sigues los puntos anteriores que te dije. De que sean colores neutros, colores que les pueda sacar provecho, que te queden en un buen corte y demás. Ok, amores, pongan una pausita si es que aún no me han regalado su huellita de cariño que tanto ayuda a este canal. O si acabas de caer en él, suscríbete. No te cuesta nada, es súper rápido y ayudas muchísimo a que YouTube nos recomiende a personas nuevas. Y sobre todo porque te aseguro que encontrarás contenido de mucho valor y de tu interés. Así que continuemos. Número 4. Mantén tus prendas en buen estado. Yo sé que esta parte puede ser difícil porque a lo mejor los hombres no son tan cuidadosos en ese aspecto. De que me digan, ay, voy a comprar productos especiales o algo para hacer que mi ropa me dure más tiempo. Pues no, la realidad es que no. O sea, van a lavar como les venga en ganas. Si es que lo hacen ustedes y si no, pues ya si mi pareja, mi esposa, quien sea que les lave, pues ya como lo haga, pues está bien, ¿no? Se van a deslindar de eso. Pero de ser posible, pues sí, lo mejor sería que traten de darle un buen trato a sus prendas para que puedan durarles más. Y pues que las laven con jabones un poquito más gentiles, ¿no? El primero que se les cruce o el más barato. Porque al final entonces no valdría la pena la inversión que probablemente están haciendo inicialmente en buscar una prenda de mejor calidad. Y en esto también podemos meter el que hagan uso de los arreglos en la ropa. No siempre tienen que comprar cosas que ya traigan un corte excelente para tu cuerpo. No, tú las puedes modificar. Si de algún lado te queda un poquito más grande y demás, puedes mandarla a ajustar a que te la arreglen. Y al final valdrá la pena porque probablemente no estás comprando una prenda súper costosa donde te están cobrando, obviamente, la mano de obra, el corte, la tela y demás. Pero tú puedes adaptarla para que luzca de esta manera y te vas a ahorrar muchísimo dinero. Incluso aunque la mandes arreglada, te seguirás ahorrando mucho. Número 5. Utiliza accesorios simples pero efectivos. Algo que siempre les digo es que cuiden ciertos aspectos como el cinturón, los zapatos o detalles que se pongan, por ejemplo, en un traje y demás. Es importante porque esto puede elevar muchísimo lo que estás usando sin tener que invertirle demasiado a la prenda en sí. Probablemente puedes traer ropa súper económica, pero que a simple vista luzca de buena calidad y que te calce bien. O sea, que se te vea bien y elevarlo con los accesorios como el bolso, la joyería, algún sombrerito, el cinturón, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que va a hacer que tu look se eleve y que pueda verse más costoso de lo que realmente es. Al final, en esto sí sería una inversión porque los vas a utilizar por muchísimo tiempo y pues ahora sí que con el uso te van a durar aún más, ¿no? No es como que tengas que estar compre, compre, compre. Como les digo, zapatos, cinturón y otro tipo de accesorios. En eso sí, ahora sí que no les duele el codo porque al final te terminarás ahorrando mucho. Si le inviertes en algo bien, te podrá durar durante mucho tiempo. Y evidentemente que lo cuides, ¿verdad? También porque pues si eres de las personas que llega y avienta todo, pues bueno, ahora sí que ni de la mejor calidad te va a durar. Pero si tienes el debido cuidado, créeme que vale la pena. Número seis, y aquí va lo que les digo más detalladamente, ajuste adecuado. La verdad es que la ropa de hoy en día la hacen en tallas bastante generales. No es como que le pongan un buen corte a todo y se van por los estándares de cuerpos. Por lo tanto, si eres una persona que, por ejemplo, se ejercita más, muy probablemente vas a utilizar una talla y a lo mejor de acá te queda súper bien, pero te va a quedar muy floja de acá porque lo hacen para cuerpos estándares. Personas que a lo mejor están más llenitas y demás. Evidentemente, las personas que se cuidan, pues se salen de ese patrón, ¿no? Así que te toca mandarlas a arreglar, a que te las ajusten, que te las entallen, de donde te queden grandes y demás. Y aquí lo recomendable es que siempre es preferible que compres la talla que te quede un poco más grande para que puedas ajustarla y no que te vayas por prendas que te aprieten y demás porque al final, pues no, no luce bien. Número 7 y que este es un súper tip. Crea un guardarropa cápsula. Hace no mucho tiempo les compartí un video, pero en realidad era enfocado a las mujeres en redes sociales y precisamente era cómo armar un armario cápsula. Básicamente, esto quiere decir que armes un guardarropa en donde con pocas prendas puedas hacer un montón de combinaciones. Y esto es muy efectivo. Puedes sacarle un provecho increíble a las cosas y combinarlo de diferentes maneras. Si les gustaría que les comparta un video de cómo hacer esto, déjamelo en la parte de los comentarios y con todo gusto se los comparto, ¿sale? Número 8. Busca inspiración en aplicaciones, en redes sociales y demás. Esto es algo que las mujeres hacemos muchísimo, incluso sabiendo sobre moda, sobre belleza y todo. Y nunca está de más. La verdad es que a veces simplemente no tenemos imaginación sobre qué ponernos. Y yo sé, yo sé que la mayoría de los hombres agarran lo primero que se les cruza y vámonos, esto es lo que nos ponemos. Pero si quieres lucir más arreglado, si quieres elevar tu imagen y dar una buena impresión en todo momento, busca personas que tengan un estilo que te agrada e inspírate en ellos. De verdad no tiene nada de malo y además te quitarás muchos dolores de cabeza. Simplemente decir, ah, ok, tengo algo similar a eso. Puedo combinarlo y ya te quitas de un problema de encima y vas a lucir súper bien. Así que yo les recomiendo que lo sigan. Número 9. Zapatos que sean pocos, pero buenos. Una vez más, en este tipo de accesorios y de cosas, inviértele. Te puedo asegurar que estarás más cómodo, elevarás tus vestuarios, tus outfits o como quieras llamarles. Y lucirás muy bien por mayor tiempo. Estas son cosas en las que realmente valen la pena. Porque, como les digo, caminas, te vas a sentir mucho más cómodo y te van a durar mucho más tiempo. Entonces, yo aquí sí les diría que es mejor que inviertan pocas veces en algunos zapatos. No importa que no tengas toda la colección, ni mucho menos. Básicos, si tú quieres clásicos, zapatos de vestir, tenis, unos con unos que tengas y que te sientas cómodo. Pero que realmente te ayuden al propósito, ¿no? Si vas a caminar, que estés cómodo. Y número 10 y súper importante. Sé que este punto está más enfocado, por ejemplo, a las mujeres porque solemos caer más en esto. Y es en el error de caer en modas pasajeras. Lo que les digo, las tendencias impuestas por las industrias. Que al final, les digo que es más usual en las mujeres. Porque la mujer sí es de querer estar siempre al último grito de la moda y demás. Pero puede llegar a pasar. Así que mi recomendación es, si de repente, si te gusta cierta tendencia. Está bien que la compres, pero nunca inviertas mucho dinero en ellas. Son prendas que van a pasar súper rápido de moda. Y que no les vas a sacar provecho. Entonces, lo ideal es que las compres económicas. Compra una o dos prendas para combinarlas con tus prendas de corte clásico. De colores clásicos. Y les sacarás mucho más provecho. Al final, no te dolerá tanto. Si te pasan de moda y ya no las puedes usar. Pero, básicamente, que tu armario se conforme de prendas clásicas. De prendas atemporales. Y que vas a poder usar por todo el tiempo que se te dé la gana. Hasta que te aburran o lo que sea. Créanme, si siguen estos consejitos. Van a poder lucir súper bien arreglados. Siempre muy atractivos. Y sin tener que gastar un ojo de la cara. En realidad, pueden ahorrarse muchísimo. Y siendo muy honestos, hoy en día. Digo, las prendas que pueden encontrar en tiendas como Shein, Zara, AliExpress y demás. O sea, hay prendas que puedes encontrar de muy buena calidad. Que, como dirían por ahí, da el gatazo. Y que, pues, puedes sacarles un buen de provecho. Si las eliges de buena calidad. O que realmente luzcan como tal, ¿no? El saberlas combinar. Y lo que les digo, los cortes atemporales es súper importante. Así que, bueno, amores. Cuéntame en la parte de los comentarios qué opinas al respecto. ¿Te gustaría que les comparta algo profundizando más de lo que les acabo de mencionar? O si tienes alguna propuesta, adelante. Déjamelo en los comentarios y con todo gusto se los comparto, ¿sale? Yo los veo para el próximo video. Y les mando un beso enorme. ¡Hasta la próxima, mis mechoncitos! ¡Bye!